Hola, ahora vamos continuar con SBIRT. Vamos a hablar de herramientas de evaluación e entrevista breve de negociación. Objetivos de aprendizaje. Los participantes exploran el proceso de la entrevista breve negociada, BIN, y los participantes exploran las herramientas de evaluación. Audit, CAGE, DAST, TEN, ASSIST y CRAFT. Entrevista breve de negociación. Presentación de la evaluación a los pacientes. La evaluación es universal. Contribuye a la calidad de la atención médica. Confidencial como parte de su expediente médico o escolar. Pida permiso para evaluar. Piensa en IM. Entrevista motivacional. La clave de SBIRT. Intervención breve. Es breve. Sin confrontación. Conversación directiva y colaborativa. Uso de principios y estrategias de la entrevista motivacional, EM, para mejorar. Motivación para cambiar el consumo de alcohol y otras drogas. Entrevista breve de negociación. Un algoritmo basado en evidencia que proporciona un formato estructurado para usar habilidades de la entrevista motivacional en el contexto de la atención clínica. Componentes. Preguntas abiertas. Afirmación. Reflexión. Resumen. Pros y contras. Minimizar el recontreso. Regulares. Plan de acción y retroalimentación. Palabra muy importante. Es seguridad. Tipos de seguridad. Seguridad ambiental, social, psicológica o emocional, y espiritual. Explore las herramientas de la evaluación. El NEA pregunta sobre un tipo, un solo tipo de alcohol. La pregunta, ¿as veces tomas cerveza, vino o otro, otra bebida alcohólica? La respuesta, no. No seguimos. Si, si uno pregunta, ¿cuántas veces en el último año ha bebido cinco para hombres o cuatro para mujeres y los hombres mayores de 65 años bebidas en un día? Y después, si es una o más veces, continúa con la evaluación audit, KHA o assist. Revisión. Revisión. Aquí está la revisión de las respuestas. Las respuestas tienen opciones, cero para nunca, uno para menos de una vez al mes, dos para mensualmente, tres semanalmente, y cuatro diariamente o casi a diario. La primera pregunta, ¿con qué frecuencia toma una bebida que contenga alcohol? La segunda pregunta, ¿cuántas bebidas que contienen alcohol toma en un día típico cuando bebes? La segunda pregunta, ¿con qué frecuencia tomas cinco o más tragos en una ocasión? La segunda pregunta, ¿con qué frecuencia en el último año usted se encontró con que no podía parar de beber una vez que había empezado? Cinco, ¿no hizo lo que normalmente se esperaba de usted debido a la bebida? Seis, ¿necesitaba una bebida en la mañana para comenzar su día después de tomar en exceso? Siete, ¿tuve un sentimiento de culpa o remordimiento después de beber? Ocho, ¿no ha podido recordar lo que pasó la noche anterior porque había estado bebiendo? Nueve, ¿usted o alguien más ha terminado herido como resultado de su bebida? No, sí, pero no el último año, o sí durante el último año. La segunda pregunta, ¿algún familiar, amigo, médico, o otro trabajador de la salud se ha preocupado con su consumo de alcohol o le ha surgido que deja de beber? No, sí, pero no en el último año, o sí durante el último año. Conversación de los puntajes en práctica. Valor numérico total por cada pregunta. Si es de siete puntos a quince puntos para una mujer, o de ocho puntos a quince puntos para un hombre, riesgo está un poquito de riesgo. Recomendaciones, intervención breve, recomendación simple. De dieciséis a diecinueve puntos, uso perjudical en la recomendación e intervención breve y intervención extendida o tratamiento breve. Y después de veinte a cuarenta puntos, probablemente dependiente del alcohol. La recomendación es referida a un especialista para evaluación y tratamiento. ¿Cuántas veces en el último año usted ha consumido una droga ilegal o medicamentos recetando sí una razón médica? Por ejemplo, por la experiencia y sensación que la droga causaron. Respuesta ninguna o sí, puntaje más o equilibrio de uno continúa con la evaluación, como ejemplo de KH8 o DAST-10. DAST-10. Primera pregunta, ¿ha consumido medicamentos distintos a los requeridos por razones médicas? Dos, ¿abusa de más de una droga a la vez? Tres, ¿puede dejar de consumir drogas cuando usted así lo desea? Cuatro, ¿se han nublado o tenido recuerdos repentidos como resultado del consumo de drogas? Cinco, ¿alguna vez se siente mal o culpable por su consumo de drogas? Seis, ¿su cónyuge o su padre alguna vez se han quejado que usted está involucrado con drogas? Siete, ¿ha descuidado a su familia debido al uso de drogas? Ocho, ¿ha involucrado en actividades ilegales por conseguir drogas? Nueve, ¿alguna vez ha experimentado síntomas de abstinencia si sintió enfermo cuando dejó de usar drogas? Y diez, ¿ha tenido problemas médicos por el uso de drogas, ejemplo, pérdida de memoria, apetitis, convulsiones, sangrado? Dás 10, ¿conversación de los puntajes a la práctica? Añada un punto para cada sí, excepto para el número 3, por el cual un punto es añadido por el no. Seis de dos puntajes es bajo recomendación e intervención breve. De tres a cinco puntajes, moderado en la recomendación e intervención breve e intervención extendida. De seis a ocho puntos sustancia en la recomendación e intervención breve, intervención extendida y remitidos. De nueve a diez puntos severos del grado del problema relacionado al abuso de drogas. Las recomendaciones remitidas a especialistas para evaluación y posible tratamiento. Consejos y trucos para hablar, su postura, cara a cara, lado a lado y presentación al nivel de los ojos. Construir una buena relación o rapport y identificar la necesidad de seguridad. Entrevista motivacional, M-E-M-I, revisión. Un estilo de conversación colaborativa para fortalecer la propia motivación y el compromiso de la persona con el cambio. Centrado en el paciente, objetivos dirigidos, cambio de comportamiento, ayudando a resolver la ambivalencia. A-S, quiere decir, afirmación en la onotomía del paciente, colaboración entre paciente y proveedor e invocar la propia motivación y razones de cambio del paciente. Habilidades clave de comunicación de la E-M-O-R-S, O-A-R-S, O, open questions, preguntas a diestas. H-I-M-A-S, affirmaciones, afirmaciones. H-R, reflections, reflexiones. H-S, summaries, resumen. ¿Qué es el retroceso o ciencia de colaboración entre dos personas? Parte normal de la adolescencia y el proceso de cambio, producto de la dinámica interpersonal, señal para probar algo diferente, reflexiones y menos resistente, más probabilidad de cambiar. Meta, no eliminar el retroceso, pero sí minimizarlo. Consejos para disminuir el retroceso del paciente. Uno, no trate de conversales de que tiene un problema. Do, no discute sobre los beneficios del cambio. Tres, no le diga cómo tiene de cambiar. Y cuatro, no le advierte de las consecuencias de no cambiar. Precauciones universales. Se debe esperar historias de trauma y abuso. No las consideré la excepción. Es probable que muchos tratamientos fallados tengan un trauma no abordado. Y hable con los pacientes sobre el trauma que los hombres experimentan y el abuso que cometan. Lo que ha aprendido. Ahora usted sabe más sobre el proceso de la entrevista breve de negociación BIN, herramienta de evaluación, audit, cage, dash 10, assist y craft, como parte del proceso de la entrevista breve de negociación SBIRT. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.